Me pide la Junta de Extremadura que rectifique. La verdad no se rectifica, la verdad se reafirma. Cuando digo que no hacen test suficientes porque el propio consejero de Salud de Extremadura dice que unos días hacen 500 y otros días hacen 10. Cuando digo que no hacen test suficientes porque el Colegio de Médicos dice a modo de grito ni un día más ni un test de menos. Cuando digo que no hacen test suficientes es porque la gerencia del Área de Salud de Cáceres dice a la residencia FEMAR que tiene la instrucción de no mandar muestras de COVID hasta nueva orden. Cuando digo que no hacen test suficientes es porque no se hacen test suficientes. Cuando digo que mueren pacientes sin diagnosticar es porque el Consejo General de los Colegios Oficiales de Médicos de España ha trasladado a los doctores las directrices del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Justicia sobre la certificación de las muertes por coronavirus. Lo hizo a través de un informe de fecha 28 de marzo en el que afirma que hay que registrar como COVID-19 no confirmado todos aquellos casos que no cuenten con confirmación analítica. En ese documento se señala que sólo actuará el médico forense en casos de muerte violenta o clara sospecha de criminalidad. El texto que dice respecto a cómo hacer los certificados de defunción en los casos de probable positivo de COVID señala que se consulte los antecedentes médicos del fallecido con especial atención a la sintomatología descrita de la infección como causa inicial, dice, o fundamental de la muerte COVID-19 no confirmado o sospecha de infección por coronavirus. Y como causa inmediata, la causa última que se considere correcta sirva como ejemplos, dice el documento fallo multiorgánico, distrés respiratorio o insuficiencia aguda. De este modo, sólo dice el documento en los casos de COVID-19 confirmado mediante desde el laboratorio, la causa fundamental deberá recogerlo de la siguiente manera. COVID-19 confirmado. Para el resto, las otras causas antes descritas. Es decir, que queda acreditado que digo la verdad, si es que es verdad lo que dicen los documentos oficiales que les he descrito. Esta es la auténtica verdad y no puedo rectificar lo que está pasando. Esta es la auténtica verdad.